Somos un equipo que recién se está complementando porque estábamos practicando los ataques con Andrea pero últimamente ha venido Kenny, Kenny es gigante, que nos está armando mejor estamos complementando con Pamela, con la colombiana o sea, estamos tratando de perfeccionar los armados porque a veces nos desesperamos y no nos damos cuenta que tenemos un buen bloque adelante y tratamos de meter el balón con fuerza cuando las que están al frente nos van a sellar pero ya como que estamos tratando de mover la muñeca, jugar con el bloque más sobre eso, más como algo a lo que pichanguear porque sabemos que tenemos un bloque adelante ¿Tú crees que es algo más técnico o es algo más psicológico lo que le falla en la cancha? Técnico y psicológico Técnico porque hay algunas, tanto como yo, que por ansiedad de hacer las cosas queremos hacer punto y no podemos y psicológico porque decimos, no, ay, cucha, no sé, está cristal adelante vamos a perder pero no, yo creo que es cosa de una misma, de creérsela, ¿no? de que podemos ganar arriba, sea fuerte o bajo y una última pregunta, vimos que hoy día de central pasaste a la apuesta ¿cómo te has sentido en esta nueva posición? la verdad que a mí me gusta jugar de apuesta no sé, es algo, no sé, me gusta y como que, para mí la no, no, con ella no fue muy bien como punta y la jalamos al centro para ver cómo funcionaba y el señor Castillo me jaló a dos mil y creo que lo he hecho bien me he forzado por bloquear, atacar, hacer mis puntitos ya, pero es que me invita a tu público para que venga a apoyar el tupac a toda la gente del tupac o de chile no, a toda la gente en general que le guste el vole y que venga a apoyar porque este es un deporte muy bonito y queremos que más gente venga a verlo así, claro gracias